Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le vamos a mandar su vehículo a Montreal. Sí, no hay problema. Y sí, mandamos todo el tema para allá, para Montreal. No hay problema. Sí. Cualquier cosa aquí estamos. Ándale. Gracias. ¡Oh! Hola, ¿cómo están? Una vez más su amigo Jorge Maez. Espero que estén excelentes el día de hoy. Como ustedes saben, aquí en la Casa de Mayo Autocrédito nosotros entregamos a todo el país si vives en Montreal, si vives en Ontario, si vives en Vancouver. Y pues bueno, muchachos, nosotros aquí en la Casa de Mayo Autocrédito crecemos día con día. Y pues bueno, con los mejores vehículos, con los mejores incentivos y con toda la línea de Jeep Chrysler Dodge Ram. Más aparte, tenemos toda la línea de Ford y de vehículos de lujo. Si estás buscando el mejor precio, el mejor vehículo y te entregamos a la puerta de tu casa. Si estás buscando los mejores incentivos y una aprobación inmediata, aquí en la Casa de Mayo Autocrédito nosotros te ayudamos. Mi nombre es Jorge Maia, tú eliges qué manejas. Puedes aplicar desde cualquier parte del país a www.mayautocrédito.com Mi nombre es Jorge Maia y tú eliges qué manejas.